André Carrillo viene dejando atrás la pesadilla de no jugar varios meses con el Sporting de Lisboa y va definiendo su futuro, que estaría entre las filas del Sevilla de España, actual bicampeón de la Europa League. Y es que según el medio ABC de España, Ramón Rodríguez Verdejo, director deportivo del Sevilla, viajó a Lisboa para hablar directamente con nuestro compatriota y tratar de convencerlo con el proyecto que tienen diseñado para él. A sí mismo, el representante de la Culebra, Helio Casareto, señaló que el delantero será el que tome la decisión final y que cuenta con diversas ofertas tentadoras de los mercados más importantes del mundo. Trascendió que el delantero de la selección nacional jugaría por las tres próximas temporadas en el cuadro andaluz y percibiría un salario de un millón y medio de euros por año. Cabe resaltar que Sevilla se ha mantenido en la cuspide de Europa y ostenta el récord de cuatro títulos de Europa League. Torneo que volverá a disputar en febrero desde la segunda fase.